Por lo que ven allá, no hay gimnasio, ¿no es él? No, no hay gimnasio. La cabeza, el pa' . Y la fuerza, el pase. ¿Quién es lo que hay a hacer? ¿Cómo, qué hace usted usted tiene ahí? Porque yo creo que si no lo ve usted, no gusta nadie. ¿Cómo es? Como tiene un punto. ¿No está usted a un youtuber? No. Qué hijo que ya va para mí. ¿Qué hijo? Cuidado con quien caso, por eso me va a desaparecer de mundo. Quién ame, mira. La mujer que está… La mujer que está… No comprendo. Porque está mucho el mundo. ¿Dónde está tu mujer? No te digo ni tira, porque ya está mi mujer que está ahí. Gracias.